hola buenos días buenos días y buenos días con todos si efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre marketing internacional para empresas exportadoras bueno les cuento un poquito sobre mí yo he trabajado ya bastante tiempo tanto del lado corporativo como del lado privado este más o menos ya vengo atendiendo aunque ya perdí la cuenta ya vengo atendiendo a más de 300 o 500 empresas en diferentes etapas en su proceso de internacionalización y digamos uno de los temas más importantes siempre ha sido el marketing que hacemos con el marketing si el marketing realmente vale la pena o no vale la pena invertir en el marketing este que estructura tiene el marketing digamos siempre siempre hay que ponernos a pensar en estructuras y una de las estructuras importantes es que el marketing es muy similar al área de operaciones o producción tiene sus procesos tiene sus tareas sus actividades tiene sus objetivos y siempre discutimos en marketing que si no hay ventas pues no hay clientes y si no hay clientes no hay empresa no entonces este digamos es importante comenzar a tener esa mirada global de lo importante que es el marketing gracias al al marketing por ejemplo ustedes pueden desarrollar muchas actividades en el país el país que es un concurso que normalmente se está dando durante ya varios años ustedes pueden podían postular digamos a su proceso de internacionalización les podían dar 70 mil 90 mil 120 mil 150 mil soles algunas veces hasta 300 mil cuando estábamos hablando de proyectos mucho de mucha mayor envergadura y digamos todo todos esos esos esas modalidades recaían naturalmente sobre marketing si no tienen una mirada exacta sobre los mercados si no tienen una estructura de cómo atender los mercados si no establecen las etapas y las estrategias de cómo atender los mercados definitivamente el solo formular su su propuesta para la internacionalización es digamos bastante complejo poder beneficiarse de ello fuera de eso también tienes otros otros concursos como son los concursos de pro inovate en el concurso pro inovate naturalmente van a pedirte que tengas muchas fortalezas en el tema de tus procesos de tu documentación de tu ciencia y tecnología de tu innovación que efectivamente has desarrollado pero automáticamente aparece nuevamente el marketing no yo qué voy a hacer con esa nueva tecnología qué nueva ventaja competitiva me va a generar cómo voy a poder atraer a nuevos clientes y perdónenme nuevamente el marketing tiene la respuesta no entonces este el marketing es importante para las empresas exportadoras en todo momento y en todo proceso y les les cuento digamos una de las verdades sobre el marketing es que las personas que están en marketing tienen que saber todo sobre la empresa no no te puedes digamos decir yo hago marketing y simplemente me dedico a hacer este diseño gráfico que vídeos que copies que el texto que que la ficha que el brochure no 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 el marketing realmente es un poco remangarse las manos comenzar a entender exactamente el valor que genera cada unidad dentro de la empresa logística operaciones finanzas hasta que efectivamente quien está a cargo está liderando definitivamente traduce eso en activos o variables que efectivamente van a ser mucho diferencial en el mercado lo que voy a hacer el día de hoy es ponerlo simplemente en contexto por ahí les voy a regalar algunas algunas ideas algunos ejemplos este pero quiero darles la estructura no mañana más tarde cuando estén contratando a una empresa de marketing a una empresa de branding a una empresa de tecnología relacionada a marketing pues van a tener las habilidades de eso no sólo mirarlo a nivel local sino a nivel internacional hoy día básicamente vamos a hablar del marketing internacional que tiene muchas más variables de las que efectivamente puede manejarse simplemente en un marketing tradicional empecemos con lo primero lo primero es cuáles son los beneficios del marketing el marketing internacional específicamente tiene muchos beneficios para el lado del consumidor el consumidor digamos necesita más más oferta necesita que algo esté cada vez más aterrizado necesita variedad necesita que los precios sean bajos digamos desde el punto de vista del consumidor sí y efectivamente en el marketing internacional buscamos traducir todo eso digamos como una propuesta que le hacemos llegar al consumidor una propuesta tenemos que llegar con una propuesta o diferentes propuestas por el lado de la empresa no la empresa puede llegar a vender a otros países eso es parte del marketing internacional puedes conseguir más clientes puedes aumentar tu vez ventas y ganancias y puedes producir con mayor eficiencia lo interesante de comenzar a exportar y también comenzar a internacionalizar se es que te obligas a adoptar nuevas formas de trabajo si digamos desde un punto de vista muy natural comenzaste a operar a operar en tu empresa no tenías procesos claros no tenías buenas prácticas no trabajaba ni siquiera con las cinco veces efectivamente cuando ya estás en un proceso de exportación o de internacionalización eso comienza a aparecer poco a poco y obviamente tiene que haber una persona a cargo en su momento luego se arman los comités y naturalmente la empresa comienza a madurar y crecer entonces qué va a suceder con eso porque haces esas inversiones porque básicamente un cliente extranjero puede hacerte el 50 80 90% de tus ingresos con mucha facilidad un cliente extranjero definitivamente puede decirte te doy un adelanto del 50% y tú ya tienes capital de trabajo con el cual efectivamente puedes operativizar muchas actividades entonces lo interesante del marketing internacional desde el punto de vista de la empresa es que lo que más quieres es vender y obviamente te voy adelantando de que esto de vender también significa estructurarse no tienes que estructurarse no no es simplemente de que quiero vender y a ver cómo más adelante nos nos arreglamos no existe más más adelante nos arreglamos en temas de exportación existe que todo es debidamente estructurado bien qué estrategias vas a poder encontrar con el marketing internacional hay varias estrategias hay varias estrategias la estrategia de estandarización digamos y te pongo un ejemplo muy muy sencillo coca-cola coca-cola es rojo y blanco en todo el mundo trabaja con el osito en todo el mundo trabaja con papanol en todo el mundo y básicamente vende coca-cola en las mismas condiciones en su producto clásico naturalmente hacia todos los mercados sin ninguna distinción y sin ningún cambio de mensaje no una estrategia de adaptación sería que efectivamente ya voy encontrando un mercado y comienzo a adaptar mi oferta imagínate que yo estoy trabajando con aceitunas y de repente digo que mis aceitunas de tacna son las cosas más deliciosas del mundo pero me encuentro con la competencia que es española y naturalmente ellos ya quieren abarcar los mercados que yo y tienen un mejor precio cómo me adaptó comenzando a entender al consumidor y naturalmente viendo bajo qué propuestas bajo qué envases bajo qué presentaciones efectivamente el producto se vuelve cada vez más atractivo que puede haber una competencia de precios sí definitivamente pero que también puede haber una competencia en el diferencial en el valor agregado en el mensaje en el contenido que también vas trabajando efectivamente eso también se puede dar una estrategia de diferenciación efectivamente entro al mercado con algo totalmente totalmente diferente no totalmente diferente que no es fácil de imitar no es fácil de replicar y por ahí de repente les pongo un ejemplo me voy quizás al tema de servicios que me encanta a veces hablar de servicios este si ustedes saben en el mercado internacional ha costado mucho por no decir bastante que la oferta peruana en temas gastronómicos efectivamente llegue a mercados internacionales pero ya teníamos en el mercado la oferta americana la oferta mexicana la oferta italiana la oferta japonesa que era muy bien conocida definitivamente la oferta peruana le costó tiempo y ganarse espacio ganar concursos ganar imagen y poco a poco ustedes pueden ver en aplicativos como como uber o como door dash comida peruana oferta peruana sabor peruano en mercados internacionales incluidos el mercado de los estados unidos y esa es una estrategia de diferenciación entre una oferta que efectivamente no es fácil limitar no es fácil limitar la comida peruana y definitivamente entre los peruanos también discutimos que no es tan fácil tampoco sacar el sabor que esperamos de cada plato una estrategia de crecimiento es que efectivamente he sabido capitalizar mis capacidades ¿no? y justo al inicio les hablé sobre el PAI y también les hablé sobre los concursos de Proinnovate ¿no? en el PAI efectivamente me van a permitir desarrollar mis capacidades comerciales, ventas, networking, participación en ferias, representación comercial entre otras actividades que comercialmente podemos hablar y por la parte de Proinnovate yo necesito digamos mi HASA, necesito mi BPM, mi BRC, necesito mi ISO, necesito comenzar a tener mis laboratorios y cosas por el estilo entonces yo ya estoy desarrollando esas capacidades ¿que pueden ser capacidades que efectivamente me dan un valor diferencial en el mercado internacional? sí, ¿que me ayudan a homologar muchas actividades que naturalmente en su momento también las puedo hacer en mercados extranjeros? también, entonces es importante que mientras yo voy capitalizando cada uno de las inversiones que estoy haciendo en el camino efectivamente eso también me permite hacer una estrategia de crecimiento ¿no? entonces eso es lo importante sobre las estrategias de marketing dependiendo de cómo efectivamente quieres atender a los mercados ahora, hay muchos factores, muchos, muchos factores y acá les cuento algo que para mí fue muy difícil y seguramente también para ustedes en su momento lo es y nuevamente refuerzo la idea, si yo soy de operaciones, soy de finanzas, soy de recursos humanos, soy de tecnologías de la información naturalmente no tengo la sensibilidad de entender lo que realmente sucede en los mercados no tengo la sensibilidad y me tengo que obligar a entenderlo, me tengo que obligar a sensibilizarme ¿por qué se los digo de esta manera? a mí en lo particular yo vengo más de una línea de ingeniería y me costó bastante entender por qué se hablaban de aspectos que efectivamente algunas veces decimos pero esto es casi casi irrelevante, sin embargo con tu nave ya te sensibilizas lo vas entendiendo y obviamente lo vas capitalizando digamos tienes diferentes factores, el factor demográfico, no dices ah las personas crecen, mueren, se desarrollan y ya está, hacen las familias pero entre familias ya no estamos hablando de él o ella, estamos hablando de él, ella y todos los demás grupos que efectivamente ya no podemos definirlos hoy en día y tenemos que usar un diccionario para saber de qué estamos hablando demográficamente hablando ¿no? además de que son personas también digamos tienen ciertas condiciones o ciertos atributos en su forma de consumo a nivel geográfico, ¿dónde nos ubicamos? para mí hacer un envío acá a Bolivia o hacer un envío acá a Chile definitivamente puede ser por la vía terrestre pero si queremos llegar a mercados un poco más al norte van a tener que ser por la vía marítima o por la vía aérea entonces comienzo a establecer ciertas condiciones geográficas en las cuales yo digo quiero llegar a cierto mercado pero también quiero entender cómo está este mercado cómo estoy llegando, a qué puerto estoy llegando y realmente en ese puerto se va a comenzar a hacer la comercialización o estamos hablando de que desde ese puerto tiene que hacerse luego el traslado de mi mercancía hacia una ciudad, hacia un estado, hacia una provincia donde efectivamente no hay puerto entonces digamos ya mi transporte hasta se vuelve un poco multimodal a nivel tecnológico y estamos hablando de todo tipo de tecnologías sistemas informáticos, maquinarias, equipos, bienes de capital a nivel tecnológico, cómo estoy, qué maduración tengo yo me acuerdo cuando trabajaba bastante con el café una de las preguntas que siempre nos hacíamos es cómo hacemos que el café tenga una duración en aquel de dos años cuánta tecnología se le metió digamos a ese proyecto para que efectivamente el café hoy en día tenga una duración de dos años no estoy hablando del café, del verdadero café, el café que se pasa no el café instantáneo, el café que se pasa, el verdadero, el que tiene un valor en tasa cuánto se ha invertido en ese tipo de productos para que efectivamente tenga una duración en aquel y efectivamente pueda competir contra otros grandes a nivel legal qué entendemos nosotros sobre la normativa exportar en Perú es lo mismo que importar en otro mercado una reexportación una admisión temporal qué sabemos del tema legal y simplemente les estoy hablando un poquito de aduana pero además del tema legal qué otros permisos, qué otras autorizaciones qué otros requerimientos con qué otros agentes estaré trabajando para que efectivamente la actividad de trasladar mi mercancía mi producto finalmente mantenga su tangibilidad en el mercado de destino y también tenga los accesos y permisos para poder ser comercializado entonces vamos hablando de términos mayores y para esto también le agrego quizás el tema idiomático yo domino el español, ya perfecto entonces solo vas a vender España o dominas efectivamente el inglés, el francés, el portugués, el italiano entonces vas a poder vender a otros mercados porque ya lo dominas vas entendiendo efectivamente la interpretación de cada uno de los términos en términos legales y obviamente tienes mayor facilidad de poder llegar a mejores acuerdos desde el punto de vista político bueno, ya han visto de que hay pequeñas olas pequeños maremotos pequeños desastres políticos en diferentes mercados no somos la excepción definitivamente si tuviéramos que criticar a los países podemos empezar por nosotros mismos pero en términos políticos las condiciones también son bastante interesantes y no hablo de que estemos hablando del presidente de la república de un país sino que hablo de políticamente que está sucediendo en el sector para que efectivamente nosotros podamos seguir comercializando es decir, que está pasando en el sector retail que está pasando en el sector construcción que está pasando en el sector alimentos yo comienzo a preguntarme ha habido nueva normativa ha habido nueva legislación es realmente un movimiento político que están haciendo para que las personas sigan consumiendo verde o no sigan consumiendo verde realmente hay agregados o no hay agregados políticos ahí definitivamente nos damos cuenta en el camino si estamos cada vez más empapados de ese tipo de políticos no estoy hablando de la política en general en que finalmente siempre tenemos este lado voy al lado izquierdo o al lado derecho bien, sobre el lado socioeconómico es importante entender de que hay y hay digamos diferentes estratos grupos, segmentos a los cuales debemos entender poco a poco imagínense, los voy a traer siempre visito Estados Unidos y los voy a traer un ratito a Estados Unidos y en Estados Unidos tú puedes ver la gente realmente rica rica, rica me refiero en términos de dinero y manejan aviones tienen sus yates tienen sus aeropuertos tienen sus propios hangares en sus propias casas estoy hablando de ese nivel de riqueza y definitivamente pues una persona corriente no tiene ese tipo de condiciones y estamos hablando de los ricos más ricos que realmente existen en este mercado en el mercado americano por el otro lado quieres comenzar a decir y bueno, y cómo son los pobres más pobres y los pobres más pobres en realidad no son tan pobres porque tienen muchos beneficios del gobierno el gobierno les da food stamps que en este caso son para que puedan comprar alimentos les da dinero para que no se vuelvan delincuentes les dan un seguro de desempleo y siguen aplicando a los seguros de desempleo y digamos, digo bueno, el pobre no es tan pobre digamos, sigue consumiendo y sigue teniendo un estrato y sigue teniendo una condición ahora, cada uno de ellos también tiene formas de consumo totalmente diferentes mientras que los ricos a algún lado queremos tener esa idea pero no necesariamente es genérica los ricos buscan un tipo de alimentación y buscan envejecer y envejecer bien mientras que digamos las personas con pocos recursos bajo su propio sistema cultural sociocultural en realidad comienzan a tener otros hábitos consumen nicotina se vuelven adictos al tema del vapeo les gusta el CBD y digamos cuando te dicen los números oye, yo ya voy gastando 800 dólares mensuales 800 dólares por cada cliente ustedes hagan los números definitivamente es algo interesante si estuviéramos hablando del tema del CBD y por el lado cultural que es lo más importante en realidad lo más complejo en todo es cómo nosotros comenzamos a entender a las sociedades debido a sus comportamientos si nosotros regresamos nuevamente a Perú conocemos a nuestra a nuestra cultura conocemos realmente sus hábitos sus costumbres sus tradiciones pero eso no lo podemos traducir a otras latitudes eso digamos es un error totalmente grande digamos a nivel cultural y voy a llevarlos a nivel cultural con el tema del tipo de cambio a nivel cultural pues este voy a hacer un tipo de cambio bastante exagerado un dólar es cuatro soles entonces cada cosa que yo quiero comprarme en el extranjero o quiero que me paguen a nivel cultural para mí va a ser algo chocante ¿cómo voy a pagar este cuatro soles por un pan? si se paga un dólar por cada pan que tú consumes entonces para mí culturalmente hablando es chocante ahora se lo digo a nivel consumidor a nivel empresa definitivamente si por cada si por cada sol que he invertido estoy ganando tres soles definitivamente para mí es un negocio redondo entonces tenemos que entender que hay formas culturales hay distancias culturales que debemos poco a poco traducirlas como parte de nuestra oferta pensamos algunas veces que ciertas sociedades son bastante modernas y a veces pecamos o nos olvidamos que estas sociedades también son bastante tradicionales me voy nuevamente a Estados Unidos perdónenme y digamos tenemos los vehículos y los vehículos en Estados Unidos no les voy a mentir tienen motores de 3.6 4.5 5.4 y digamos uno dice si yo estoy con un vehículo así en Perú definitivamente no llego ni a la esquina porque la gasolina no me va a alcanzar acá por el otro lado la gasolina está en 3.4 3.3 dólares el galón entonces siempre veamos esas distancias se las pongo bastante sencillo para que efectivamente vean cuál es una distancia cultural bien en el tema cultural no hay muchas variables que influyen influencia entre la propia cultura e influencia de otras culturas las influencias de otras culturas es que es lo que está pasando ahora porque la juventud y los millennials cada vez digamos tienen gustos totalmente diferentes a las generaciones anteriores comienzo a entender que es lo que ha comenzado a bombardear porque Bad Bunny realmente ha tenido mucho éxito pero me pongo a analizar definitivamente ha sido un buen marqueteo y por el otro lado otras influencias entre la misma cultura si efectivamente hay similitudes o hay diferencias si hay heterogeneidad o no la hay digamos si realmente la cultura como tal dentro de una de una sociedad ha ido cambiando se ha ido manteniendo o se ha ido evolucionando o involucionando entonces es importante les digo que a pesar de que estemos nosotros viendo todas estas variables siempre va a haber el elemento cultural el elemento cultural digamos predomina en cada una de estas situaciones y una de las cosas que también debo advertirles y yo sé que es muy duro empecé diciéndoles hay que tener esa sensibilidad es que desde el punto de vista comercial desde el punto de vista de ventas si tú simplemente hablas con un comprador y haces la exportación simplemente es una venta es una transacción es una operación es un trámite no hay mucho mayor valor o no hay una mayor mirada pero cuando ya lo pones desde el punto de vista del marketing te vas dando cuenta de que efectivamente necesitas saber más allá de lo que está sucediendo con el comprador necesitas saber qué está pasando con su mercado qué está pasando con sus puntos de venta qué está pasando con el comercio electrónico qué está pasando con el consumidor si eso no lo tienes digerido definitivamente solo vas a depender de este comprador y este comprador como es un comprador internacional hoy día es Perú mañana es Ecuador pasado es Bolivia pasado es Chile y digamos él va a poder simplemente seleccionar de la diferente oferta va a querer este matar precios y definitivamente simplemente vas a ser un abastecedor o un exportador en su etapa básica entonces tenemos que meterle un poco más más de esfuerzo al tema de marketing porque efectivamente el marketing nos obliga a entender mucho mejor cómo está estructurado el mercado bien también vamos a analizar este a la empresa ¿no? qué pasa la empresa con el tema cultural en la empresa y las barreras que tiene la empresa dentro de sí la influencia cultural digamos y esto y esto pasa no es una crítica debemos estar orgullosos de todo lo que tenemos como peruanos este quiero quiero vender pisco ¿no? quiero vender pisco y el pisco es lo mejor y es la mejor bebida nacional está aquí perfecto el nacionalismo vale pero cuando ya estamos hablando de espirituosos ¿no? y nos vamos a vender el pisco el pisco celebramos porque vende un millón de dólares cuando hacemos la diferencia o la distancia entre el tequila el tequila vende un millón cada minuto entonces estamos hablando de distancias bastante grandes ¿no? donde efectivamente quiero saber efectivamente si puedo o debo seguir vendiendo el pisco en qué nichos de mercado en qué grupos objetivos puedo venderlo o si efectivamente estoy en el negocio de los licores y estoy pues buscando ser quizás mañana el siguiente Pinot Ricard que se dedica realmente al negocio de las bebidas alcohólicas ¿no? por el otro lado las barreras a nivel de la empresa es qué tenemos nosotros debidamente estructurado si empezamos por el área de operaciones ustedes me dicen sí ya tenemos nuestros procesos ya hemos comenzado la documentación ya estamos recertificándonos perfecto cada una de esas actividades cada uno de esos procesos cada una de esas certificaciones está creando cierto valor y definitivamente ese cierto valor puede o debe estar alineado a lo que el cliente busca pero qué pasa si estoy en la otra etapa donde no he hecho no estoy haciendo nada todavía hago atiendo los pedidos hablo con mi comprador internacional o ni siquiera hablo con el comprador internacional sino que hablo ahora con un broker con un intermediario y definitivamente pues solo atiendo sus pedidos y ahí quedan mis actividades entonces qué estoy haciendo como empresa cuáles son mis barreras a nivel empresa para efectivamente comenzar a levantar esas barreras tener un alcance hacia mercados factores estratégicos para lograr el éxito a nivel internacional y eso te lo va a regalar el marketing un análisis de competitividad ¿no? debo saber si cuento con un producto o servicio competitivo en el mercado internacional y nuevamente les recuerdo no es que yo vendo el mejor producto del mundo quítense eso es yo vendo el producto que el mercado me está pidiendo que tiene mayor mejor sabor que es más rico que esto que el otro olvídense es este producto efectivamente está adaptado para este consumidor en este mercado con este sabor con este tamaño con este color sí perfecto entonces estoy estoy totalmente adaptado para tener digamos para ser cada vez más competitivo y les recuerdo ser competitivo significa que también vas a tener competencia competencia de Brasil competencia de Guatemala competencia de México quizás vendiendo el mismo producto ¿no? debes hacer investigación de mercados ahora la investigación de mercados no tiene por qué ser gana cuando comienzas a explorar comienzas a documentarte comienzas a ver efectivamente cuáles son los diferentes mecanismos para levantar información y esta información la comienzas a estructurar y comienzas a evaluar gracias a la investigación de mercados puedes determinar si puedes o no puedes acceder a un mercado gracias a la investigación de mercados puedes saber si efectivamente tu producto va a tener éxito o no va a tener éxito gracias a la investigación de mercados puedes saber qué tipo de consumidor vas a atender y quién debe ser tu cliente entonces ahí gracias a la investigación de mercados te vas a una feria internacional me voy a una feria internacional este estoy en el sky estoy en la food logística estoy digamos en diferentes eventos y no sólo voy vamos a tomarme la foto con las autoridades o con ciertos potenciales compradores sino que también voy a prospectar no voy a efectivamente ver si el mercado tiene potencial sin momento de vender o no es momento de vender digamos que también estoy este en este ambiente que también conozco mi mercado en qué etapa está está mi mercado en qué ola económica está mi mercado y efectivamente eso me da una retroalimentación debo seguir con el producto debo mejorar el producto están saliendo nuevas presentaciones este mi finanza me da para hacer estas nuevas adaptaciones y mejora de productos y mejora de presentaciones no comienzo a hacerla la inteligencia ahora también les recuerdo que la inteligencia justo tenemos acá la palabra inteligencia comercial la inteligencia comercial que este es parte de la investigación de mercados en realidad la investigación de mercados aparte de inteligencia este la inteligencia comercial es un proceso continuo no es decir si a mí me pregunta en qué negocio estás yo estoy en el negocio de los zapatos y todos los días hablo de zapatos veo material veo si está subiendo no está subiendo el material veo mano de obra veo si efectivamente algo está pasando en la industria con lo que tengo que pagarle a mis trabajadores me pongo a pensar si el mercado si me está dando está respondiendo es positivo o el mercado se está desacelerando y efectivamente tengo que comenzar a considerar o desarrollar nueva oferta o hacer ciertos recortes para que efectivamente no me vea afectado y económicamente pues pueda pasar cada trimestre o cada semestre que yo estoy estableciendo como un objetivo comercial entonces eso es importante luego de ello tenemos la promoción de las exportaciones este y es importante que ustedes estén cada vez yo siempre lo comparto cada vez más de la mano de promperú este hay diferentes agentes definitivamente que los pueden apoyar varios pero digamos estamos justamente acá en la casa de promperú y promperú los puede llevar a misiones a ferias a ruedas de negocio y promperú lo que hace es preparar aunque te prepara para que puedas tener una buena oferta para que no llegas con una presentación súper súper básica una bolsita sellada no sino que efectivamente tengas una presentación de impacto sepas realmente cuáles son las características de tu producto tengas una ficha de producto una ficha de producto a nivel comercial y una ficha de producto a nivel operativo entonces si tú ya tienes eso naturalmente puedes participar de ferias misiones contactar a nuevos clientes comenzar a hacerle llegar cotizaciones hacer seguimientos visitarlos continuamente y aprovechar obviamente la plataforma de promperú porque promperú naturalmente te va a facilitar da facilidades comerciales no quiero decir que te da un pesto emocionado que efectivamente promperú apuesta conjuntamente contigo y lo que te podría costar a ti independientemente digamos diez mil o quince mil dólares pues compro perú te sale dos mil o tres mil dólares naturalmente entonces comienzas a evaluar en qué eventos o actividades participas y por qué participas cuáles debes continuar cuáles no debes continuar cuáles te están generando realmente ventas cuando las cuales están generando mayor mayor notoriedad de marca entre otras luego tienes la logística de exportación y digamos ahí también es otra otra de las fortalezas este que les puedo conversar la logística de exportación hay que entenderla no sólo como una logística de salida sino como una logística de entrada también al mercado de destino yo conozco la aduana de perú conozco este quien me va a pedir que me va a contactar este los vistos buenos el buqueo miles de cosas conozco toda la tramitación leo mi inta pg todos los días es decir soy soy un aduanero y también sé efectivamente con qué operadores trabajar si tienen certificación o no este usted no tiene vaso yo no trabajo como sé si usted no tiene vaso usted desobea a mis respetos este dígame se puede realmente facilidad y facilidades y darme buenas condiciones o me puede dar financiamiento como un operador 2 pl o 3 pl quien sabe pero cuando yo llego también al mercado de destino debo entender que mi oferta estaba preparada para entrar a este mercado logísticamente hablando tenía todos los permisos todas las certificaciones no había ninguna barrera este yo tenía entendido de que esa actividad no sólo la debo la debo dejar a mi comprador internacional sino que debo entender que yo en mi momento o en su momento en realidad también debo manejarlo me debo obligar a manejarlo les cuento que me pasó con un grupo de de cooperativas y otras decisiones de café como se dejaron llevar no se dejaron llevar este la empresa el comprador naturalmente les decías tienes que hacer el booking con este con esta línea naviera este y si no lo haces pues estás en falta ahora tú como cafetalero comenzó a llamar a la empresa y no te quiere atender si no le pagas más dinero no te quiere atender y a la hora de la hora no estás cumpliendo con los tiempos porque tampoco hay espacios y digamos perdiste perdiste porque no te adelantaste de que habían otros operadores porque te mantuviste en esa en esa condición o en ese estadio entonces este ha generado condiciones innecesarias por el no conocimiento de el mercado hay que entender eso claramente y luego de ello luego de la logística nos vamos a la parte de el crm entonces entendemos un poco lo que nos puede dar el marketing internacional cuáles son los factores cómo podemos atender a los mercados dependiendo de nuestros tipos de estrategia porque tenemos que tener tanta sensibilidad hay un tema de tener sensibilidad con respecto a los mercados no todos los mercados se comportan igual no todos los mercados tienen digamos los mismos ciclos este les recuerdo que aunque no no pase en perú muy a menudo en otros mercados nieva en otros mercados este hay lluvias a torrenciales en otros mercados la las ciudades se llenan por temporadas y se vacían y se vuelven un desierto también por temporadas entonces digamos comienzo a entender de que cada 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 ciudad cada país cada cultura tiene sus condiciones y tengo que entenderlo bastante bien por ahí recuerdo cuando estaba trabajando con una empresa de ropas de baño lo más importante trabajar con la empresa de ropas de baño es bueno qué es lo que tenemos que buscar tenemos que buscar playas y qué playas debemos buscar debemos buscar las playas que efectivamente haya bastante verañante pero también tenemos que buscar playas donde efectivamente el verañante tiene capacidad adquisitiva no entonces este es 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 importante entender eso porque digamos me voy a méxico no me voy a méxico méxico tiene hermosas playas este una belleza pero una cosa que pasa en méxico es que si eliges al lado derecho las cosas están bien y si eliges al lado izquierdo las cosas son muy peligrosas entonces este justamente dices no no al lado izquierdo no me voy me voy al lado derecho el lado derecho comienzo a ver efectivamente cómo puedo comercializar mis ropas de baño y yo no estoy hablando simplemente de una empresa una empresa de productos y tampoco de servicios sino que puedo estar hablando hasta de una franquicia no yo cómo puedo vender mi franquicia estos mercados para que efectivamente mi producto pueda ser comercializado franquicia también significa poder comercializar productos a través de un modelo de negocio entonces este lo comienzo a hacer entonces ya estructuró mi empresa y esa genera la condición ahora nos vamos al crm el crm es una herramienta es una herramienta este es como comienzo a tratar la información pero quiero quiero ponértelo desde este punto de vista yo tengo mi whatsapp tengo mi telegram tengo n en herramientas y este cuando yo no sistematizó las cosas no puedo perder el track puedo perder la pista puedo perder la continuidad de lo que efectivamente debe suceder en mis conversaciones efectivamente una conversación se abre y se cierra y si ha llegado a efectivamente a ser atendido o digamos cuál es el estatus de esa conversación o de esa situación por ponértelo digamos en términos este general es el crm básicamente hace eso el crm te dice vamos a buscar que seas más ordenado vamos a ver efectivamente cuáles pueden ser tus potenciales clientes quienes pueden buscar este hacer una un acercamiento pedir una cotización o quizás llegar al cierre de una venta entonces el crm te permite estructurarte y lo bueno es que no solo y perdónenme no solo es un punto una herramienta sino que también es una cultura como como yo trabajo yo trabajo con esta herramienta me apoyo con esta herramienta hago que la información esté aterrizada esta herramienta y la herramienta me comienza a votar los reportes de efectivamente estoy o no estoy teniendo continuidad me acuerdo el caso de una de una empresa con la que estaba trabajando en metal mecánica para esto les he contado que ya he trabajado con más de 300 o 500 empresas así que tengo miles de casos este y esta empresa metal mecánica lo que me encantaba lo que me encantaba a pesar de que no tenían un crm todavía desarrollado pero tenían muchas otras herramientas desarrolladas es que trabajaban bajo la cultura del crm es decir este equipo comenzaba a lanzar sus cotizaciones no tenían las fechas las cotizaciones y decían esta cotización ya ha pasado dos meses ya ha pasado tres meses ya ha pasado cuatro meses así con esa exactitud ya lo sabía y más o menos decían sabes que cada vez que nosotros hacemos una cotización tenemos varios grupos y este grupo es interesante tenemos el grupo de las empresas que recién nos hacen llegar una respuesta de la cotización a los cuatro o cinco meses entonces digamos ya tenían bastante claro que se hacían sus cotizaciones también poco a poco iban iban conociendo cuáles eran los comportamientos de compra de sus potenciales clientes y esto también es interesante se los digo porque porque yo puedo estar hablando con una empresa y le puesto a rogando comprarme hoy día comprarme hoy día comprarme hoy día pero nosotros no sabemos su ciclo de compras y tenemos obviamente a través de estas acciones comenzar a averiguar si realmente hemos llegado en ese momento de compras o están digamos cambiando sus nuevos proveedores se están haciendo una nueva evaluación o este un nuevo una nueva selección de mejores proveedores no sabemos si estamos en esa etapa y naturalmente pues con el crm te permite ordenarte ahora el crm cuando ya lo llegas a dominar por eso también es un tema cultural cuando lo llegas a dominar ya te reduce los costos no antes discutía bueno acuerdo este amigos no trabajaban con perú este discutíamos oye muchas personas tienen sus excels guardados con el crm no sucede eso la información todo está aterrizada en la herramienta y naturalmente la empresa es dueña de esa información y no una persona que mañana más tarde se va y tienes que desarrollar nuevamente cartera imagínate tengo que desarrollar nuevamente cartera tengo que nuevamente viajar al extranjero tengo que nuevamente invertir en estos eventos y digamos con los años nos damos cuenta que el tiempo es importante y este y que no todos tenemos 20 y 30 y 40 y cuando ya estamos en nuestros 50 nuestros 60 ya las cosas cada vez se nos vuelven más pesadas entonces digamos comenzamos a evaluar a evaluar qué conocimiento realmente estamos manejando está está siendo parte de la empresa y que está ha sido debidamente manipulada y capitalizada en la empresa y eso hace el crm cuando ya lo ponemos desde un punto de vista cultural ahora beneficios beneficios este logras entender cómo se comporta el cliente no el cliente el cliente es como 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 Starbucks ya vamos a ponerlo como Starbucks Starbucks siempre discutió esta esta parte muy importante a pesar de que ellos no venden café perdónenme pero a mí me encanta el café que de verdad es café este Starbucks discutía esta parte muy estructurada decía nosotros tenemos que educar a las personas para que efectivamente sepan hacer pedidos no este que late que grande que esto del otro ellos comenzaban a hacer esas estas pizarras tenían una finalidad muy 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 sencilla que las personas ya sabían cómo interactuar y básicamente en dos o tres palabras ya sabían cómo colocar su orden y la persona que lo está atendiendo pues puede atender rápidamente lo mismo pasa con él con el CRM cuando ya tu cliente ya sabe cómo interactuar contigo ya sabe exactamente las dos o tres cosas que tiene que decirte para hacer nuevamente su pedido o pedir una cotización o hacer una cotización o hacer una cotización o hacer una cotización o hacer un requerimiento o abrir una orden o miles de cosas ¿no? lo otro el CRM permite que tanto el cliente como la empresa tengan un nivel de identificación única y esto me lleva un poquito al 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 branding a las marcas este todos ustedes son consumidores no lo van a negar este y consumen ciertos productos ya sea alimenticios vestimenta este enseres entre otros y cada producto tiene una marca y genera una identificación y cuando ustedes se ponen a pensar en cada uno de estos productos se comienzan también a comienzan a pensar cómo me relacionado con este producto y cómo me identifico con ese producto ¿no? si estuviera hablando de que voy a consumir agua ¿no? este voy a consumir agua cielo o voy a consumir agua este san luis ¿no? por pensar de que uno es mucho mejor que la otra digamos puedo comenzar a categorizar o voy a tomar un vino otacama o voy a tomar un vino argentino de Mendoza ¿no? comienzo a a categorizar y digamos hay una identificación yo yo comienzo a generar este tipo de identificación con este producto o con esta marca tratando quizás en mi naturaleza de ver ciertas cosas que pueden ser cada vez más sofisticadas para mí o bastante sencillas y prácticas también para mí entonces esa identificación ustedes dicen yo consumo coca cola yo consumo benetton yo consumo este gap yo consumo lo que desean ustedes comienzan a generar esa identificación uno con otro ¿no? la empresa efectivamente está ganando lo que busca que ustedes tengan esos atributos en la mente y el cliente naturalmente comienza a identificarse y comienza también a adoptar ciertas ciertas condiciones de la personalidad de la marca que efectivamente se busca transmitir los costos de marketing ¿no? cuando hablamos nosotros de temas comerciales normalmente nos gusta hablar de campaña ¿no? en la campaña de 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 limón del mango de la naranja de las uvas de los arándanos del café y y digamos me preparo para esas campañas ya sé si voy a tener una campaña dos campañas tres campañas esta campaña a nivel comercial me va a llevar a a visitar ferias ruedas misiones o me va a obligar naturalmente a comenzar 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 Mira, estuviste en esta campaña, aperturaste esta campaña, hiciste toda esta inversión en esta campaña. Y la inversión ya comenzamos a hacer un poco de costeo, ¿no? Invertí en la feria, invertí en habilitar la línea de producción, invertí en contratar mayor personal para el empaque, invertí en mejorar el operador logístico, invertí en irme a otros mercados. Entonces, comienzo a ver si efectivamente esas inversiones están o no están generando los réditos que estoy esperando. Y normalmente la eficiencia de las campañas, ¿no? Digamos, esta campaña es exitosa, merece o no merece ir nuevamente a, y perdónenme que lo diga, ¿no? Merece o no merece ir a una expo alimentaria, ¿no? Ya voy tres años, ya voy cinco años sin nada, ningún comprador. O quizás al revés, ¿no? Ya voy dos años, ya voy tres años y gracias a cada evento por lo menos saco un cliente y este cliente me genera por lo menos 20 o 30% de mis ventas. Estoy contentísimo, ¿no? Digamos, el próximo año voy a ver si mi estancia es cada vez más grande. Entonces, yo comienzo a evaluar efectivamente gracias al CRM, como les he dicho, es un tema cultural, también es una tecnología, pero es un tema cultural que lo adapto a mis procesos. Nos vamos ahora al branding. El branding es, digamos, la construcción, es el todo, ¿no? Es este, perdonen que les hable con la sensibilidad del marketing, pero el branding es el todo, es la cereza del pastel. Es porque, digamos, un postre se vuelve cada vez más rico porque está la cereza encima, ¿no? Entonces, eso sucede con el branding. El branding hace que cualquier producto o servicio deje de ser un producto o servicio y también deje nada más de estar transmitiendo una experiencia. El branding, digamos, comienza a generar credibilidad. Eso es lo que hace naturalmente el branding y, digamos, también genera identificación. Ahora, muchas empresas pasan, les voy a decir la verdad. Muchas empresas dicen, yo quiero vender mi marca a otros mercados, ¿ya? Si tú quieres vender tu marca a otros mercados, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuál es tu presupuesto con respecto a Perú y cuál es tu presupuesto con respecto a ese mercado? ¿Qué quiere decir? Mientras que un minuto en la radio en Perú te cuesta un sol, un minuto en la radio en Estados Unidos te puede costar 5 dólares. Por decirlo, en una estación rural bastante alejada, en un pueblito bastante chiquito de Estados Unidos, ¿no? O, naturalmente, un anuncio de un minuto te puede costar 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares en una radio estándar, que ni siquiera tiene gran, gran, gran rating o audición. Entonces, digamos, comienzas a devolver y decir, ah, quiere decir que construir una marca significa también invertir bastante en esa marca para que naturalmente las personas se sientan identificadas. Sí, este, el branding no es branding porque ustedes van a un diseñador gráfico y le pidieron un logo y le pidieron, digamos, una maqueta que se vea cada vez más bonita con sus colores, con su paleta y este, que el texto me gusta, que el logo me gusta, que la imagen me gusta, que el personaje me gusta. No, ese no es branding. Esos simplemente son unos elementos que le pueden dar vida al branding, pero el branding realmente es todas las actividades, acciones que yo hago para que ésta pueda capitalizarse en el tiempo, ¿no? Y el branding, así como la inteligencia comercial, es un proceso continuo. Yo no hago branding hoy día y mañana ya no hago branding. No, es un proceso continuo. Cada estado del tiempo tengo que estar capitalizado. Ahora, elementos del branding. Tengo primero mi, el nombre de mi producto, ¿no? Este, si efectivamente tengo un buen nombre o un catchy, ¿no? Este, bastante, bastante pegajoso, que se me quede la mente, ¿no? Ya, ya, ya tengo, tengo el nombre, tengo el nombre y efectivamente ya las personas comienzan, comienzan a tenerlo, ¿no? Luego, este, voy generando una identidad. ¿Quién los respalda, no? Ah, nosotros somos una empresa, grupos profesionales, este, luchadores, emprendedores, este, ya venimos de comprar 10 empresas, este, digamos, somos refundadores, ¿no? Posicionamiento. ¿Qué quiero realmente? ¿Dónde me quiero posicionar? Quiero estar, digamos, este, siendo una, una, una marca que solo trabaja la línea verde, ¿no? Hace, hace poquito viaje, ahora los productos naturales van a ser, este, priorizados, ya, este, pero vas a tener que olvidarte de todo, de todos los productos no procesados, este, no orgánicos que has trabajado durante años para, obviamente, pensar en ese posicionamiento, ¿no? ¿Cómo quiero posicionarme o cómo debo posicionarme o en qué etapa estoy del posicionamiento para comenzar a construir ese tipo de posicionamiento? ¿Se van a, se van a acercar a mí o no se van a acercar a mí? ¿Me van a creer? Es una de las cosas también interesantes, es decir, me creerán que efectivamente quiero, quiero comenzar a trabajar ese tipo de líneas. La lealtad de la marca, ¿no? Como, como las, las personas, este, son leales, pero no fieles, ahí, 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 ahí les cuento una gran diferencia, ¿no? Un lealtad es, este, es, digamos, tener una relación y que la relación siempre sea constante, se mantenga, pero un día de esos tengo sed y en vez de tomar mi Coca-Cola me tomo mi cola real, ¿no? Oye, pero no ha sido leal, ¿no? Yo soy leal, a mí me gusta la Coca-Cola, pero tuve mi desliz, ¿no? Este, fui infiel, ¿no? Ese se llama fidelidad, este, tomé mi cola real, pero prometo que no lo vuelvo a hacer. Además, fue una prueba de producto, ¿no? Entonces, digamos, esa, esa lealtad de marca significa que las personas ya tienen una relación y siempre van a querer regresar naturalmente al producto que efectivamente los mantuvo feliz, que comparten atributos, que comparten patrones, valores, ¿no? Es lo más importante en el tema de la marca, cuáles son los patrones, los valores que comparten. Y la arquitectura de la marca es todos aquellos elementos que naturalmente la marca ha ido compartiendo, ¿no? Este, y se ha ido traduciendo y naturalmente comienza a trasladar su comportamiento. Digamos, una arquitectura, vamos en diferentes elementos y comenzamos quizás con el Big Idea, es cómo, como Big Idea, comienzo a aterrizar en un mensaje de radio, comienzo a aterrizar en un mensaje por redes sociales, comienzo a aterrizar en un post, comienzo a aterrizar en un nuevo brochure que estoy aterrizando. Digamos, cómo la arquitectura se va traduciendo, se va adaptando, con qué colores, en qué momento, es fiestas patrias, comienzo a sacar, digamos, cosas que conmemoren fiestas patrias. Estamos hablando del Día del Padre acá en unos días. También comienzo a ver cómo mis diferentes elementos se van adaptando y permiten llevar el mensaje que estoy buscando. Bien, ¿cómo genera valor la marca? La calidad, normalmente en términos comerciales, digamos el marketing es parte de la economía, términos comerciales, la calidad, precio y calidad, ¿qué calidad? La calidad es alta, perfecto, eso lo puedes atribuir rápidamente al marketing, quiere que sea una calidad alta o no quiere que sea una calidad alta o percibida como alta. Asociaciones de marca, ¿con qué ideas, con qué valores, con qué causas está naturalmente asociado? Ah, que nosotros somos netamente orgánicos, que somos responsabilidad social, ah, que estamos certificados, somos ISO, ya, perfecto. Entonces, tienes una sucesión totalmente positiva. Que nosotros creemos, ¿no? Creemos que vamos a tener un ISO, pero somos una empresa de construcción y es un ISO que lo vamos a poner en el área administrativa, totalmente irrelevante. No tiene ninguna condición, este, el ISO de, este, un área administrativa con el tema de construcción cuando tienes que manejar, digamos, equipamiento, materiales y personal. No tiene. Entonces, digamos, comienzo a ver cuál es la asociación real o no. Lealtad de marca. Si las personas normalmente, este, permanecen leales, continúan, ¿no? No necesariamente, justamente el ejemplo que les puse anteriormente, no necesariamente me van a comprar todo el tiempo, este, en todas las condiciones, este, sino que de vez en cuando van a querer probar otro tipo de oferta. Y, naturalmente, digamos, mi esfuerzo natural en la marca es que regresa, ¿no? Vuelve. Recuerda que fue bueno, que te trajo buenos recuerdos, que te identifica, que te tranquiliza, ¿no? Nosotros, la letra de marca. Notoridad de marca, este, cómo soy reconocida y recordada, ¿no? Yo les puedo soltar muchas marcas en el Perú, en el extranjero, digamos, y básicamente en marketing discutimos cómo es el top of mind, ¿no? Cómo esa palabra se quedó en tu mente. Si yo te suelto un Toyota, tú me dices, ah, Toyota, yo sé que es Toyota. Si yo te suelto un Witton, tú me dices, ah, Witton, ya sé más o menos por dónde estás hablando. Te suelto un Chanel, ah, ya sé, ya sé más o menos. Te suelto un Kuna, me dices, Kuna, Kuna, ¿no? No estoy en el sector todavía, ¿no? Entonces, comienzas a pensarlo. Bien. Ahora, ya, ya casi para terminar, no sé, pasa muy rápido el tiempo en donde estoy. Este, un mensaje bastante interesante. Muchos dueños de negocios no tienen estrategia y simplemente siguen un prospecto, un lead, ¿no? No tienen estrategia. Y no les voy a mentir, yo ya voy más de 300 o 500 empresas atendidas y siempre les echo esta pequeña pregunta a las empresas. ¿Tienes un plan estratégico? Y me responden, no, no lo hemos actualizado, nos hemos olvidado, este, ¿no? No lo hacen. Y digamos, el tema, ¿no? Esto es como, esto es como el fútbol peruano. No puedes ganar partidos si no tienes una estrategia de toda la campaña y de toda la temporada que vas a jugar. Si empiezas que vas a ganar un partido sí y un partido no, así no se juega en los deportes. Entonces, todo es una estrategia que efectivamente se ha establecido para poder llegar a la final. Lo mismo pasa con la empresa. Yo establezco todos esos pasos, me adhiero a eso, comienzo a iterar cada vez que sea necesario iterar porque hay cosas que efectivamente no se dan. Digamos, nadie esperaba un COVID, apareció el COVID. Nadie esperaba que el tema de e-commerce iba a explosionar tan rápido. Apareció el e-commerce y ahora cada empresa necesita tener ya su tienda de e-commerce, tener, estar en los marketplaces, comenzar a dar warehouses y miles de cosas, digamos. Pero eso, digamos, lo pude saber o lo pude identificar gracias a que tuve mi planificación. Ahora, sin planificación y simplemente, ah, este cliente me cotizó hoy día. Ah, me voy a esta feria. Digamos, los leads no sirven, ¿no? Entonces, con una aproximación estratégica, tú puedes ser proactivo y mejorar tus resultados. Esa es la idea. Digamos, la planificación estratégica es como ir al gimnasio, ¿sí? No te prometes cada año de que efectivamente vas a ir todo el año y ya pagaste todo el año. Ya lo pagaste, gimnasio, ya le regalaste, ¿no? Digamos, es el mejor negocio del mundo, es regalar dinero a los gimnasios. Este, pero no estás construyendo músculo, no estás construyendo resistencia, no estás construyendo, no estás quemando grasa, no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, digamos, la idea es que sigas, sigas con tu rutina, sigas con tu estrategia, construyas músculo, construyas capacidades para que naturalmente tú digas, oh, ahora vamos a una nueva etapa, oh, vamos a enfrentar a otro nuevo mercado, oh, vamos a diversificar el mercado, ya tenemos dos años, tres años, vamos a aperturar oficinas, ¿no? Y esto con la apertura de oficinas es una de las cosas que quizás regrese un poquito a la parte legal, que me parece a veces un poco injusto, ¿no? Cuando ves a empresarios de Argentina, de Colombia, este, que pueden aperturar oficinas con mucha facilidad en los Estados Unidos, porque tienen, digamos, un convenio, este, y Perú, a pesar de que tiene un tratado de libre comercio, pero no ejerció la capacidad de también pedir ese convenio, este, los empresarios pueden aperturar acá en los Estados Unidos lo que se les dé la gana, quiero, este, cortar pelo, quiero, este, reparar vehículo, quiero, este, abrir un restaurante, lo abren con mucha facilidad, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, cincuenta mil dólares para un empresario, definitivamente esos son números bastante bajos, este, pero cuando ya hablamos de Perú y decimos, oye, quisiéramos que efectivamente esas condiciones sean las mismas, dices, a mí me toca como empresario peruano comenzar a contratar a personal extranjero para poder, digamos, poder saltarme esos problemas de no trabajar naturalmente o tener que buscar otro tipo de visas para naturalmente yo poco a poco poder trasladar mis operaciones, ¿no? Entonces, imagínate, de estar pensando en una visa E1 o E2 que naturalmente es para nosotros, este, estamos pensando en una L1 o L2, ¿no? Digamos, poder comenzar a mover mi personal de mercado a mercado siempre y cuando haya tenido continuidad. Entonces, digamos, sí, van a haber, este, condiciones de mercado que naturalmente no han sido conversadas y tenemos que naturalmente también saber cómo superarlas, ¿no? Por eso hay que mirar más mercados. Ahora, para desarrollar una estrategia, ya casi, casi acabo, si no me van a jalar las orejas, para desarrollar una estrategia, este, de exportación, en términos de marketing, debo comprender el plan de marketing de exportación. Para esto han escuchado bastante, me imagino, y si no, les digo, tomen los planes, los planes, los planes, los planes, este, los planes de exportación que tromperúndalmente desarrolla con las empresas, tomen esos programas, hagan que su empresa esté totalmente metida en sus planes y obviamente van a ver también la parte de marketing, que es la más importante de todas, ¿no? Mentira. Bien, ¿cuáles son las características de su mercado objetivo, no? Yo tengo que saber cuáles son las características, que también, este, que también conozco a mis competidores, hay o no hay competidores, cuáles son las estrategias de promoción que hay en esos mercados, ¿cómo debo adaptar mi oferta de marketing, no? Y nuevamente, este, voy a contratar a una persona, este, para que hable en inglés o voy a contratar a un americano para que naturalmente hable sobre un pequeño comercial que voy a hacer en inglés, ¿no? Entonces, digamos, yo comienzo a pensar, ¿una persona que apenas habla inglés o una persona que efectivamente es un natural speaker, ¿no? Puede hablar naturalmente y puede comenzar a trasladar el mensaje con el tono, ¿no? Y con la facilidad que se espera. Ahora, ¿cuántas PES tiene el marketing? A veces hablamos de marketing que puede tener 4 PES, ¿no? Pero la verdad, la verdad, esas 4 PES se pueden volver 100, se vuelven 100 naturalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solo el producto, ¿no? No es solo el producto, qué bonito, ahí está la foto, ¿no? El producto, el empaque, el embalaje, este, la orden de compra, los materiales, la materia prima, los insumos, este, la certificación, digamos, pero estamos hablando de producto, estamos hablando de producto, es decir, casi de todo, ¿no? Entonces, el precio, hablemos del precio, el precio que efectivamente hay que pagar planillas, que hay que pagar impuestos, que hay que tener un margen, que hay que devolver el préstamo, este, de reactiva, ¿no? Entonces, este, digamos, el precio, el precio. La promoción, este, ¿por dónde nos vamos a promocionar? ¿Cuáles son nuestras capacidades comunicacionales? ¿Qué mensajes vamos a sacar? ¿Con qué idea? ¿Cuánto tiempo lo vamos a mantener, no? ¿Y qué vamos a mencionar? A la empresa, al producto, su personal, ¿no? Como comienzo a construir un tema de promoción. ¿Y el lugar? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer, este, de manera física? ¿Lo vamos a hacer de manera virtual? ¿Vamos a hacer una combinación de los ambos, de ambos? Pero lo llevo quizás a algo más complejo, es que las PES cada vez se vuelven más, ¿no? Se vuelven pagos, se vuelven personal, se vuelven planificación, se vuelven documentación, prácticas, alianzas, políticas, posicionamiento, protección. Entonces tú dices, oh, entonces el marketing no es, no, no son solo 4 PES. El marketing pueden llegar a ser 100 PES, es decir, si ustedes ven, me lo preguntan. Pero en términos de marketing internacional, estas PES se vuelven cada vez más desafiantes, ¿no? Como converso sobre el tema de los pagos. Tengo que hacer una transferencia internacional, ¿cuánto me van a cobrar por la transferencia? ¿Necesito o no una tarjeta, una carta de crédito? Yo simplemente trabajo con una cobranza, me van a hacer depósito en cuenta. Ahora, ¿qué tan rápido quiero que sean las cosas? De repente aperturo una cuenta en el extranjero y naturalmente ahí en mi banco local, en el mercado extranjero, ya las transacciones son cada vez más rápidas. ¿Cómo hago para traer ese dinero de vez en cuando? ¿Cómo hago para reinvertir ese dinero? ¿Dónde pago impuestos? Imagínate, digamos, estamos hablando también de la doble imposición en ciertos momentos y se vuelve cada vez, digamos, y solo estamos hablando de pagos, ¿no? Se vuelve cada vez más desafiante y cada vez más interesante la situación de simplemente hablar de ello, ¿no? Construyo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la industria? ¿Cómo construyo el plan? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Quiénes son tus clientes objetivos? Y acá es una pregunta importante, ¿quién realmente es tu cliente, no? A veces muchas empresas les pasa, pensaban que su cliente era tales empresas y no, se dan cuenta de que no estaban en la matriz de clientes y simplemente estaban haciendo gastos innecesarios sobre el tipo de cliente creativo que tenían que apuntar. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la estrategia de marketing de tu empresa, no? ¿Qué productos o servicios planeas comercializar? ¿Cómo vas a establecer los precios? ¿En qué segmento de mercado te enfocarás? ¿Qué material puedes transmitir para precisar tu calidad? Ahora, ¿qué debe reunir tu plan como elementos básicos? El análisis del producto, el análisis del mercado, el análisis de la competencia, qué objetivos vas a perseguir, qué estrategias de marketing vas a hacer, cómo las vas a implementar y finalmente cómo evalúas. Si tú haces todos estos pasos, naturalmente es un proceso de iteración. Recuerden que todo plan es una iteración, no simplemente lo que está escrito en piedra, eso se sigue, sino que en términos comerciales comenzamos a hacer las adaptaciones y hacemos las reinversiones. Pensábamos que teníamos que abrir unas oficinas en Estados Unidos. No, nos hemos dado cuenta que no es necesario aperturar la oficina, pero sí podemos comenzar a invertir en Amazon, eBay o en otro tipo de herramienta. Bien, ahora, hay que también saber el seteo de los precios, ¿no? Efectivamente, cuánto voy a poder pedir por mi producto, cuánto me conviene, cada centavo en términos de productos, les digo, yo trabajo mucho con agro, cada centavo realmente representa un pequeño diferencial bastante gigante, ¿no? Pero todos estos, ¿cómo fluctúan? ¿Suben, bajan, hacen un diferencial, no hacen un diferencial? Este, ¿cómo van a ser el tema de las comisiones? Este, ¿va a haber comisionista, no va a haber comisionista? Este, voy a tener que solventar algunos precios o costos que efectivamente el comprador lo hizo o no lo hizo, o yo ya lo quiero asumir porque quiero comenzar no solo a exportar, sino a internacionalizarme. ¿Cómo está el mercado en su proceso de demanda, no? Este, si ellos efectivamente están dispuestos a pagar lo que estoy realmente ofreciendo, ¿no? Imagínense, el otro día una pitahaya estaba 5, perdónenme, una pitahaya estaba 7 dólares, este, puesto en tienda, 7 dólares, ¿no? Y ustedes saben que la pitahaya en Perú no cuesta 7 dólares, ¿no? Está un poquito más cómoda y naturalmente comienzo a decir, ¿estarán dispuestos a pagar 7 dólares por una sola fruta que efectivamente es extraordinaria? No sabemos, ¿no? Hasta que efectivamente tenemos el producto en ese mercado. Conozco un poquito más a la competencia, ¿no? Este, si hay muchos competidores, este, si hay una calidad o una diferenciación en la calidad. Comienzo a establecer también estrategias de precios, ¿no? ¿Cuáles son los mejores precios que efectivamente me permiten o no me permiten estar en ese mercado? ¿Hay guerra de precios o no hay guerra de precios? ¿Puedo mantener o no puedo mantener una guerra de precios? ¿Me meto la estrategia de precios o veo que efectivamente todo lo que estoy invirtiendo solventa este, todas mis acciones comerciales, hago un checklist de los precios, ¿no? Todo lo que efectivamente hay que desagregar acá, digamos. Trabajamos también con muchas empresas exportadoras, no solo en temas de logística, este, de exportaciones, sino también en temas de finanzas. Y una de las cosas importantes es que las empresas se olvidan de ser ordenados en términos financieros, ¿no? Este, dejan todo a la mano de un auxiliar de contabilidad o casi no tienen mucha comunicación con los contadores. Y naturalmente el contador es una persona que mantiene los libros, sino que es una persona que nos debe dar un reporte de efectivamente cómo se están dando las condiciones a nivel financiero de nuestra empresa. Si, digamos, mañana más tarde estamos reuniendo características para ser cada vez más atractivos hacia entidades financieras, si podemos hablar de no solo financiamiento local, sino financiamiento internacional. Les pongo nuevamente el ejemplo de los cafetaleros. Los cafetaleros no trabajan con empresas peruanas financieras, ¿no? Trabajan con financiamiento internacional. Ya todo está casi determinado. Y, digamos, los préstamos no son de un millón de soles como es reactiva. Los préstamos son de 60 millones, 80 millones de dólares para arriba. Entonces, digamos, la pregunta que nos hacemos es cómo se hace para realmente estructurar nuestra empresa desde el punto de vista financiero. Y eso obviamente no lo podemos dejar en ningún momento suelto, ¿no? Y el marketing, obviamente, como ustedes saben, se tiene que meter en todas, porque efectivamente siempre hay una tajada para poder hacer el marketing y la promoción de nuestros productos en el mercado extranjero, ¿no? La promoción, este... Y, bueno, ya casi cerrando, les doy estos tres elementos esenciales que deben tener en su empresa. Uno, evaluar si tienen la capacidad de expansión. Si no la tienen, tienen que desarrollar capacidades. Dos, cómo está el liderazgo de su gerente, de la cabeza, que finalmente representa si hay que construir un mejor liderazgo, si hay que ayudarlo, porque finalmente todos trabajamos para alguien, ¿no? Este... ¿Cómo está el equipo? Tenemos que construir un equipo, si el equipo funciona bastante bien, si hay mucha sinergia, si estamos explotando demasiado a cierto capital humano que tenemos y naturalmente necesitamos darle mayor oxígeno, ¿no? También se enferman, les cuento, ¿no? Bueno, productos y servicios, cómo están nuestros productos y cómo están nuestros servicios, ¿no? Efectivamente, quiero salir al mercado extranjero, no puedo vender mi producto, tengo que adaptarlo para que efectivamente ese producto esté a la par con la necesidad de ese mercado, ¿no? Entonces, en esa parte casi me voy a quedar, creo que les voy a dar solo esta última lámina. Perdónenme, creo que se me hizo un poquito larga la presentación. Quería compartirles más, pero en realidad les he dado todo. Todo esto está definitivamente, ya lo hemos conversado. Pero les doy quizás este último mensaje como un tema de cierre. Cuando ustedes llegan a mercados internacionales, ¿no? Aprendizaje del PAI, aprendizaje de trabajar con bastantes empresas exportadoras, exportadoras, exportando, ¿no? Entonces, una de las cosas es que al principio no le tenemos mucho interés, no le tenemos mucha fe a la exportación. Luego comienzo a ver si atiendo o no atiendo pedidos. Luego veo si efectivamente desarrollo o no desarrollo capacidades para exportar. Luego comienzo a exportar a mercados que se me hacen más conocidos, ¿no? Este, vendo a Colombia, vendo a Ecuador, vendo a Chile, vendo a Bolivia, ¿no? Y luego comienzo a pensar en que puedo ir vendiendo a otros mercados. Entre una y otra etapa, tengo que recordarles de que cada mercado que nosotros elegimos, nuestro producto tiene que estar adaptado para ese mercado, ¿correcto? Eso es lo importante. Es decir, si yo tengo una certificación orgánica para Estados Unidos, no significa que esa certificación orgánica me sirva para Japón, ¿correcto? Y lo mismo pasa con Japón. Tampoco me va a servir para Europa. Entonces, este, comienzo a entender exactamente cuáles son las nuevas condiciones que ese mercado me presenta. Y luego de eso, ya comienzo a entrar a los mercados con mucha mayor naturalidad, ¿no? Pero lo otro que les quiero compartir, ya como cerrando, es no solo se vuelvan exportadores en términos de venta, sino que vuélvanse en exportadores en términos de marketing. Significa que realmente conozcan a su consumidor, a sus clientes y sueñen, sueñen. Y ustedes lo vienen haciendo bastante bien como empresarios. Sueñen de que efectivamente pueden desarrollar las capacidades comerciales para poder tener acciones en los mercados internacionales. No simplemente se contenten con hacer el envío a un comprador, ¿no? Ahí no termina, sino que poco a poco vayan viendo, oh, yo quiero aperturar, o yo quiero trabajar bajo franquicia, o ya quiero, digamos, comenzar a hacer el envase en el mercado de destino. Perfecto. Digamos, poco a poco comienzas a pensar en ello, ¿no? Entonces, ese es el último mensaje que les comparto y digamos que hasta acá dejo la presentación de hoy. Bien, gracias, Eric, por tu presentación el día de hoy. Vamos a pasar a la red de preguntas. En este caso, la primera pregunta que tenemos es a cargo de Diego. Nos indica, ¿qué puedo hacer si hay otro país con un precio menor del producto que yo vendo en el caso del perfil? Si tienes otro país que tiene un precio menor al jengibre, vas a tener que pensar en si hay alguna posibilidad de utilizar alguna ventana comercial cuando ese país no tiene la capacidad de vender. Eso es uno. Lo otro, ver si efectivamente tu producto tiene algún diferencial desde el punto de vista orgánico o no. Si no lo hay, naturalmente no puedes competir. Lo otro, ver si efectivamente buscas una transformación de tu producto y no simplemente piensas en fresco, sino en procesado. Y si efectivamente puedes tener un mercado con ese tipo de oferta. Digamos, son, nuevamente, como hemos compartido, son iteraciones que vas a tener que comenzar a hacer para ver efectivamente si puedes o no puedes competir. Si tú me dices que están vendiendo un producto a 5 y tú lo vendes como a 10, naturalmente todo el mundo va a querer comprar a 5. Acá el tema es comercial. A mí no me importa si viene de Perú o si viene de España. A mí me interesa realmente si está dentro de mi presupuesto como comprador. Entonces, lo mismo tiene que suceder contigo. Efectivamente va a poder pagar mi precio o no. Si no puede, ¿qué debo hacer al respecto? Eso es. De acuerdo. La siguiente pregunta está a cargo de Paola. Nos indica, ¿cómo puedo evaluar el éxito de mi branding y en cuánto tiempo? Oh, esa es una pregunta muy compleja. El éxito del branding se da, digamos, con la capitalización de las mismas acciones de marca que haces, ¿correcto? Imaginemos que me dices, estoy invirtiendo en redes sociales y ya llevo invirtiendo mensualmente mil dólares. Perfecto. Y ya llevo tantos likes y ya tengo tanto alcance. Y si, digamos, si esos números con esa inversión te hacen sentir contenta, perfecto. Tú puedes decir, ah, sí, sí está teniendo éxito. O si esos números, tú los ves, los dashboards, los indicadores, no te tienen contenta, vas a comenzar a decir, algo no estoy haciendo bien, no estoy capitalizando, no estoy teniendo el alcance. Pero, naturalmente, también estoy usando el canal bajo la forma que estoy buscando. Realmente me permite construir posicionamiento, branding, me permite generar ventas, me da leads. Y digo, estoy metiendo mil dólares, tendré que meterle diez mil dólares. Imagínate, Creana, ¿no? Creana le mete diez mil dólares mensuales a sus programas, a sus programas, a sus cursos Flash. Entonces, la pregunta que tú te haces. Entonces, dependiendo de mi nivel de inversión y dependiendo de mis indicadores, vas a comenzar a decir si efectivamente se está traduciendo en un tema de capitalización o de éxito para ti. Ahora, depende de cada empresa. Recuerda, tú puedes estar vendiendo jengibre, como fue el ejemplo. Puedes estar vendiendo arándanos. Puedes estar vendiendo prendas de vestir. Va a depender efectivamente de cuáles son las inversiones y si los indicadores efectivamente están dando los resultados que esperas. Y si no, cambia de agencia. Eso es. Bien, Paola. Ahí tienes la respuesta. La siguiente pregunta es a cargo de Luis. Nos indica cuánto es el costo aproximado de instalar un sistema de CRM pensado en una pequeña microempresa. Yo me iría, y esa es una muy buena pregunta también. Yo me iría siempre del apoyo que tienen organizaciones del Estado. En este caso, perdón, en Perú, pero me iría a Proignóvate y preguntaría al Departamento de Digitalización de Produce, si tienen o no ya la plataforma de CRM de libre uso, que lo daban normalmente por un año totalmente libre. Si no sucediera esto, comenzaría a buscar software abierto, comenzaría a utilizar sus prácticas e instalarlo. Y obviamente, software abierto significa que no tengo que pagar nada por las instalaciones o por las adaptaciones. Quizás por el mantenimiento, sí, pero no por las instalaciones o adaptaciones. Y si ya mañana más tarde, software abierto, software libre, significa que no te cuesta nada. Y si ya mañana más tarde quiero algo cada vez mucho más estructurado, pues podría ser un CRM Dynamics, que puede ser en la nube, que tampoco está muy caro. Te podría costar, digamos, unos 1.500 anuales, manejar toda la plataforma, simplemente un CRM Dynamics para las pymes. Entonces, va a depender, ahora, como te digo, lo puedes hacer desde el punto de vista gratuito, como también lo puedes hacer desde el punto de vista de buscar diferentes tecnologías, entre ellas Microsoft, entre ellas Tienes Soho, entre otras que también obviamente presentan sus ofertas en el mercado. Muy bien, de acuerdo. La última pregunta es a cargo de Flora de Oriente. En principio te agradece por tu posición y nos comenta. Usted habló de empresas que financian el agro desde empresas internacionales. ¿Dónde ubicar dichas empresas? Sí, ahora, sí existen estas empresas, normalmente las he visto en el rubro de talero, Hay una guía, ahorita no la tengo a la mano, hay una guía que el mismo PROMPERU desarrolló, que es la guía desde el Departamento de Facilitación, una guía de financiamiento, financiamiento local y extranjero. Y en esa guía aparecen más o menos seis entidades financieras extranjeras que dan financiamiento a empresas peruanas, naturalmente, una vez que ellas cumplan con los requisitos y condiciones que les piden. Entonces yo le diría, mire esa guía, no quiero hacerle publicidad a ninguna empresa extranjera en este caso, pero si usted mira esa guía va a ver todas las empresas de financiamiento extranjero que existen y que naturalmente, no les digo que son las únicas, naturalmente, siempre han tenido buen éxito con cafetaleras y cacauteras. De acuerdo. Bien, Eric, te agradezco tus aportes brindados el día de hoy y tu compromiso para estar con nosotros en esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!